Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la décima primera conferencia del ciclo Bolivia Ecológica. Hola, esta tarde el presentador de este ciclo será el presentado. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Damián Rumis como presentador de la conferencia El gato más grande de América. El doctor Damián Rumis es licenciado en ecología, doctor en ciencias naturales y PHD en vida silvestre, con experiencia en ecología y conservación de fauna, especialmente en mamíferos. Participó en proyectos de cooperación internacional en Bolivia sobre manejo forestal, monitoreo de biodiversidad, manejo de fauna y gestión territorial indígena. Actualmente es editor científico en el Centro Ecopedagógico Simón Ipatinho e investigador asociado del Museo Nolken Mercado, donde se dedica a estudiar la situación del jaguar, identificar partes de felinos objeto del tráfico y a divulgar temas de conservación ambiental. Le damos la bienvenida. También contaremos con la presencia de un invitado especial, Daston Larson de San Miguelito, que nos compartirá un poco su experiencia en ganadería y turismo sostenible. Ahora los dejo con el doctor Damián. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez. Esta vez me toca a mí exponer y como comentaba Alejandra, vamos a hablar del gato más grande de América. Para eso voy a poner mi charla y bueno, por si no se lo habían imaginado, el gato más grande de América era el jaguar y vamos a hablar sobre el jaguar en Bolivia, que es parte de la revista Bolivia Ecológica que habíamos publicado en su momento. Así que ahí lo tenemos al jaguar. En este caso en particular es una jaguara o una hembra que son de las famosas fotos de Daniel Alarcón sacadas en el Parque Cailla. Bueno, yo como mencionaron, trabajo en la Fundación Patiño, también soy investigador en el museo y también parte de la información que vamos a estar presentando sobre biología de jaguares ha sido generada en acuerdo, en apoyo con la Fundación Pantera de Colombia, que tiene también un proyecto aquí en Bolivia junto con el Museo de Historia Natural en el Quema. Bueno, entonces, vamos a hablar, como les decía, de la revista Bolivia Ecológica, que se llamaba el jaguar o tigre en Bolivia, que es una obra de divulgación científica. A lo que vamos es que está preparado para enseñar y poner a disposición información científica, pero de manera entendible, al público en general. Y de lo que vamos a mostrar hoy, tenemos como fuentes de información primaria o, bueno, en algunos casos secundaria, porque ha sido compilada de un montón de otras fuentes, tenemos lo que ha sido una compilación de todos los registros de localización georreferenciada de, en este caso particular del jaguar, que están en el CD que publicó WSS sobre mamíferos grandes y medianos de Bolivia, que a su vez son parte del trabajo que habíamos hecho unos años antes sobre distribución, ecología y conservación de mamíferos medianos y grandes de Bolivia, que fue un libro publicado por nosotros, por la Fundación Patiño, que en este momento está agotado, pero que lo tenemos disponible en digital para quien quiera adquirirlo. Y también parte de la información de distribución de jaguar ha sido publicada en, o está disponible en el Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia, que está en el sitio del Museo de Historia Natural Noel Kempf. Y parte de la información también fue generada con el apoyo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. Bueno, entonces, la información primaria, digamos, las que han sido publicaciones científicas que tienen que ver con el jaguar, no voy a mencionar todas porque hay muchas, pero por ejemplo una que de alguna manera las mismas fotos están incluidas aquí, son la historia de Cayana, que era esta hembra que se conoció durante muchos años en el parque Noel Kempf, en el parque Caylla, en el área de la estación de compresión Isoso, que tuvo sus crías dentro de una alcantarilla y que perfectamente aceptaba que la gente o que los turistas y biólogos que habían ido pudieran mantener cierta distancia, pero fotografiarla sin problema. Y lo que había sido interesante era que la conocíamos en el año 2004-2005, por haber hecho un estudio de trampas cámaras, donde había aparecido esa hembra joven, y que todavía en el año 2011-2012, y no sabemos hasta qué año realmente vivió, se la veía en la zona, varias veces tuvo crías, y se la podía reconocer por los dibujos en su costado, que era la misma hembra, el mismo individuo sin ninguna duda. Bueno, también hemos hecho publicaciones que son útiles para conocer la ecología del jaguar, en conflicto de la depredación, un taller que hicimos con compañeros de Bolivia, de Paraguay y de Argentina, un trabajo sobre la certificación forestal y las poblaciones de jaguares en estas áreas de manejo forestal, una recopilación del Estado al año 2015 que hicimos sobre el jaguar en el siglo XXI, que salió en un libro publicado en México, y bueno, decimos que gran parte de toda esa información está en esta revista, que como les dije era la número 78 que publicamos en el centro. ¿Y qué es lo que vamos a comentar hoy sobre todo lo que podríamos decir del jaguar? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los félidos, que es la familia, vamos a hablar algo sobre la ecología y la distribución del jaguar, principalmente en Bolivia, el estado de conservación de la especie y las amenazas que está sufriendo, ya sea por la destrucción de hábitat, por la cacería, por conflictos, y por la nueva amenaza que es la del tráfico de partes, que también vamos a comentar un poco en donde estuvimos involucrados, y que era un tema que, por ejemplo, en la revista no está, porque la revista esta la hicimos en el 2015, y si bien se hablaba ya del problema, no se había documentado realmente la importancia de esta nueva amenaza que llegaba a Bolivia y al resto de Latinoamérica. Y vamos a hablar un poquito sobre medidas de conservación. Entonces podemos empezar con los félidos o gatos. Que félido es la forma castellanizada de la familia felidae en latín, que es, bueno, en la taxonomía zoológica, ¿no es cierto?, todos los grupos de animales que forman una familia, se los denomina con la terminación idae, entonces los felidae serían los gatos. Entonces son mamíferos, porque las hembras tienen, bueno, unas cuantas tienen, tenemos pelos, tenemos una particularidad en la mandíbula, qué dientes la forman, las hembras alimentan a sus crías con leche, y dentro de los mamíferos, que esa es la categoría o la característica, tenemos a los carnívoros, el orden de los carnívoros, que están especializados para principalmente ser depredadores, pero dentro de los carnívoros, tenemos la familia félide, y la familia félide tiene tres subfamilias, de las cuales vamos a hablar principalmente de una de ellas, pero las tres subfamilias son la de los panterinos, que son los más grandes en los que está el jaguar, los chelinos, que son los gatos más pequeños, que tienen muchas más especies que los panterinos, y hay una familia que está extinta y que es la de los macairodontinos, que son los tigres dientes de sable, que vamos a ver algún que otro dibujo. Entonces, estos, los félidos, tienen adaptaciones en la dentición, bueno, la musculatura, tienen garras retráctiles casi todos, los sentidos muy abusados, o sea, tanto la vista, como el olfato, como el oído, y que lo utilizan para casada. La particularidad que decíamos de la dentición, bueno, aquí lo que estamos viendo es un cráneo de puma, donde, no sé si alcanzan a ver aquí, con unas flechitas amarillas, tenemos los caninos, que son los dientes más desarrollados, en los felinos, en los félidos en general, y también en los carnívoros, pero no todos los carnívoros tienen los caninos que tienen los félidos, porque son mucho más largos, y están, bueno, adaptados o preparados para causar principalmente la muerte de la presa. Tienen una musculatura en la mandíbula que es muy fuerte, y que eso les permite perforar, y en el caso del jaguar en particular, es bien notable la fuerza, es uno de los félidos que tiene la mayor potencia en su mordida. Bueno, esos son los caninos, tienen incisivos, tienen seis incisivos, o sea, tres de cada lado, arriba y abajo, no como nosotros los primates, que tenemos cuatro, y después, una serie de molariformes, que serían los premolares y los molares, que en los felinos están reducidos en número, comparado con otros carnívoros, con otros mamíferos en general. Y el otro rasgo, y por eso seleccioné esta foto para mostrar, es lo de las garras. Aquí en esta foto de un jaguar, justo cuando está tratando de afilarse las garras en un tronco, es que las garras son retráctiles, o sea, cuando camina, el jaguar las guarda en esta pequeña funda de piel, que tiene en la punta de los dedos, y entonces las uñas, o las garras, quedan protegidas adentro, y no se gastan cuando el animal camina. El animal solamente apoya las almohadillas plantares, que se le llama, o palmares, que en realidad como los félidos son digitígrados, esas están en la punta de los dedos. No es como si fuera la palma o la planta del pie, en el caso nuestro, por ejemplo, de los primates o de los osos, esos son plantígrados, apoyan mucho más. En este caso, solamente apoyan los félidos, solo apoyan los dedos. Y las garras son retráctiles en casi todos, excepto en el chita, que vamos a hablar. Y esto era para contarles, bueno, la tercera subfamilia, de la cual no vamos a hablar más que esto, y los que vieron esta película, tal vez se acuerden, que era 10.000 años BC, o antes de Cristo, que era una película aparentemente fantasiosa, pero que no necesariamente está totalmente fuera de foco, porque sí los macairodontinos, como Smilodon Populator, o Populator, que era el tigre de dientes de sable, uno de los más grandes, estuvo en Sudamérica, y llegó probablemente a coexistir con los humanos, porque hay algunos extinguidos hace unos 10.000 años nomás, y ya había humanos que habían llegado a América. Entonces no es tan traída de los pelos la posible escena de que un tigre de dientes de sable estuviese por comerse a un humano, que en la película no pasa, porque en realidad él lo había salvado al tigre cuando cayó en un hueco con unos palos, y él ayudó a que salga el tigre, entonces el tigre después no se lo comió. Lo importante de este grupo es que tenían un desarrollo fenomenal de los caninos, que son los mismos caninos que estábamos viendo recién en el Puma y en el Jaguar, pero que en Smilodon tenían un desarrollo tremendo, medían 15, 20 centímetros de diente expuesto nomás, inmensos. Y vamos a los otros linajes o grupos dentro de los félidos, que vamos a mencionar más que nada los que están en América, y uno de esos linajes o grupo es el de los gatos pintados pequeños y medianos, que están incluidos dentro del género leopardos. Entonces ahí tenemos el ocelote o gato onza, leopardos pardalis, que es el más grande de estos, que alcanza hasta 12, 14 kilos, un macho. El gato pintado, pajerito, que le dicen que es más del chaco, que es leopardos geofrogi, y después tenemos en realidad muchas más. En total hay siete especies de leopardos en Sudamérica, pero no vamos a hablar de ellos. Y tenemos el linaje del Puma, que agrupa al Puma, o León, como le dicen también aquí, o le pusieron de nombre los españoles cuando vinieron, porque lo vieron parecido a León africano. Y el jaguarundi, o gato gris, o gato colorado, porque también tiene mucha variedad de colores. Y aunque no lo crean, el chita o guepardo, que es Asinonix cubatus, que actualmente es una especie que sobrevive solamente en África y parte de Arabia, de Asia. Pero que estuvo presente en Norteamérica y después se extinguió en Norteamérica, pero sí, antes de extinguirse de Norteamérica, se expandió hacia África y ahí sobrevivió. Mientras que el Puma y el jaguarundi, que son los géneros o las formas que están muy cercanamente desarrolladas con el chita, esos sí quedaron en América y se desparramaron por una buena parte. El Puma, por ejemplo, es el gato con la mayor distribución geográfica prácticamente del mundo. Se encuentra desde el Norte, casi Alaska, hasta la Patagonia Argentina chilena. Entonces, es una de las especies que tiene mayor distribución geográfica. Y el jaguarundi también llega desde Centroamérica hasta la mitad de Argentina, más o menos. Y después, bueno, el linaje de los panterinos, que es en donde está el jaguar. Actualmente, en el grupo de los panterinos, a ver si no me olvido ninguna de las especies, tenemos al tigre asiático, al león africano, que también hay unas poblaciones en Asia. Tenemos los leopardos, que está el leopardo, llamémosle, común, que está en África y también en Asia, pero después hay otras especies más raras, como el leopardo de las nieves y el leopardo de las nubes, que son dos, ahora son tres especies, que están presentes en Asia. Y pantera honca, o sea, del mismo género que los leones y tigres, y que vive en Centroamérica y Sudamérica, bueno, Norteamérica, porque México es Norteamérica, y llegaba, o había una población estable en el sur de Estados Unidos, que actualmente no se los ha vuelto a confirmar, y además con la idea del presidente Bush de crear ese muro que divida México con Estados Unidos, va a hacer que si había alguna duda de que pudiera llegar, cuando estuviese construido el muro, seguramente que no iba a poder pasar el jaguar a Estados Unidos, y el último que se vio y murió fue hace unos años, en la zona sur de Texas, o en Arizona, creo. Bueno, y entonces, pantera honca es el jaguar. Ahora, como jaguar, la forma más común es pintada, o sea, con las marcas normales, las rosetas en sus lados, sobre todo, y manchas negras tipo pintas, o motas, como podríamos llamarle, pero, como les conté, también está el leopardo, y el leopardo de África también tiene formas melánicas, y entonces se las conoce a los dos como panteras negras, pero hay una que no tiene nada que ver con la otra. Y en este caso tenemos la pantera negra del jaguar, o sea, un jaguar melánico, que tiene mucha mayor cantidad de melanina en su piel, y por eso son casi negros, pero si uno mira de cerca y con buena luz, se nota que tienen sus sus rosetas más oscuras, y lo mismo pasa con la pantera negra del leopardo, pero si los miramos de cerca, la diferencia entre el jaguar y el leopardo es en la robustez del jaguar, que tiene las patas mucho más gruesas, el cuello y la cabeza, son más cabezones, y la otra diferencia está en el largo de la cola de la pantera negra o del leopardo, que tanto pintados o negros tienen el mismo largo de cola, el leopardo tiene la cola mucho más larga, proporcionalmente a lo que es el del jaguar. Y como les dije, en las dos especies, los individuos melánicos son una diferencia genética, pero pueden estar perfectamente, se reproducen entre sí, y la proporción que nacen como negros melánicos es bastante menor que la de los pintados, pero una hembra negra puede tener perfectamente su cría pintada como está ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de la ecología del jaguar. El jaguar es un carnívoro, como dijimos, bastante oportunista, come de lo que más fácilmente encuentra, y se han hecho estudios, no mucho de ecología en Bolivia, pero sí, más que nada se ha estado trabajando en cuestiones de distribución geográfica, tipos de hábitats, con el análisis de heces, sí, se puede tener una mejor idea de la dieta, encontrando pelos y huesos que se puedan reconocer y se pueden realmente reconocer en las heces que hay que salir a colectarlas, mejor en la época seca que es cuando se pudren menos y duran más tiempo quedan secas, y también se pueden hacer estudios de ADN sacando muestras de esas, de las heces, de manera que es una técnica no invasiva, o sea, no hay que estar atrapando al animal para tomar una muestra biológica. Cuando se los atrapa, que en Bolivia han sido escasísimas las experiencias, y se les colocan radiocollares, que se puede, con eso uno puede estudiar el área por la cual se mueven, recibiendo las señales de un transmisor que se pone en el cuello. Y la otra metodología que se utiliza y que funciona muy bien y hemos aprendido bastante sobre los jaguares es con el uso de trampas cámaras, que con las fotos de buena calidad uno puede identificar individuos porque las manchas, esas rocetas no son todas iguales, o las manchas que tienen, por ejemplo, en la frente varían de un individuo a otro, y con eso uno puede saber cuántos individuos distintos hay en una zona. Bueno, esto es un poco para mostrarles lo que era la distribución geográfica del jaguar, bueno, esto publicado en 1999, y que en realidad abarca una variedad muy grande de tipos de vegetación o de regiones geográficas que están aquí en esta tremenda lista que no vamos a intentar reconocer, y que durante los estudios bueno, liderados en parte principalmente por WSS en los años 90 se pudo hacer el primer mapa general de la distribución del jaguar y de las unidades de conservación del jaguar que quedaban, o sea, áreas naturales más o menos íntegras o más o menos bien conservadas donde todavía hay poblaciones que están reproduciéndose, porque también pasa que con la destrucción del hábitat que vamos a hablar un poco más se han aislado y cada vez son menos las poblaciones grandes reproductivas que quedan. En este caso tenemos lo que se llama unidades de conservación o JCU que son áreas que se identifican justamente por su integridad y tamaño donde se supone que hay poblaciones que se están reproduciendo bien y que de alguna forma son las que van a las que están asegurando la subsistencia de la especie pero cada vez se se las aísla más. En algunas zonas ha habido estudios que muestran que la población se ha estado incluso recuperando y aumentando de tamaño digamos en estos últimos años pero eso por ejemplo lo pudieron mostrar para el área de Madidi y este que básicamente es en este rincón de Bolivia con el límite junto con Perú y también hay áreas en la Amazonía de Brasil no es cierto que son bien importantes pero en otros lados se está perdiendo esta es una vista de las áreas de conservación de jaguar en el sur del centro para abajo de Sudamérica y los posibles corredores que podrían estar sirviendo de conexión entre esas áreas que quedan pero esto necesita realmente de una actualización hace poco bueno en estos días salió un artículo liderado por Osvaldo Mellar de FSBC donde estuvimos trabajando varios para tratar de actualizar un poco y ver cuál es la conectividad entre las áreas de conservación de jaguar que quedan en Bolivia y bueno también desde Bolivia hacia Paraguay que esta área grande es la de Chaco que es bien importante después tendríamos otra en la parte del parque Noel Kempf tenemos los parques Zamboró y Carrasco y también el parque Ziborosecure y después el área que hablaba un presidente de Apolo Bamba Madidi y Pilon Lajas que ya los vamos a ver la distribución del jaguar como la teníamos compilada sintetizada en el en la base de datos esta que les mencioné y que se presentó en el libro de los mamíferos medianos y grandes de Bolivia muestra que está identificado en un montón de lugares de las tierras bajas suponemos o se calcula en general que los 2000 metros de altitud son un poco el límite de la distribución del jaguar aunque no es perfectamente factible que algunos suban un poco más y en otras zonas dependiendo del grado de deterioro de alteración que tiene ese hábitat por ejemplo en los valles cruceños los valles interandinos del sur de Bolivia Santa Cruz Chiquisaca es bastante raro había más jaguares antes que ahora y como les decía en Bolivia entonces teníamos varias áreas protegidas importantes que cubren un montón de tipos de vegetación o ecoregiones todo lo que es la parte amazónica la parte preandina y subandina que tiene vegetación hasta de yungas y y después la vegetación del más al sur de Chaco que le llaman Chaco Serrano algunos y otro lo que es la vegetación del bosque tucmano boliviano donde todavía quedan aproximadamente esta línea roja sería la el límite de la distribución del jaguar hacia el oeste no habría jaguares y como les decía estaban entonces las áreas nacionales importantes Manuripi Madidi Apolo Bamba también hay en la estación biológica del Benis y Borosecure Carraco Amboró Cotapata pero es muy pequeñito pero sí parece que hay después Noe Kenf el Parque Cailla la zona del Chaco como les dije que era bien importante San Matías tiene una buena población también Otukis y el Iñao Aguaragüe y Tariquía tienen registros pero no creemos que realmente sea poblaciones ni muy abundantes ni que que estén en la mejor situación actual entonces ¿qué comen los jaguares? comen como les dije de todo son muy oportunistas pueden comer peces reptiles aves mamíferos medianos hasta muy grandes porque hasta un anta pueden comerse y claro cuando le empieza a faltar las presas naturales porque por la destrucción del hábitat o por la por la cacería de la gente para comer otras presas hace que el jaguar no encuentre ya no tenga sus presas naturales lo mismo pasa peor ahora con los incendios pero acá hay un punto que quería mencionar y que era los humanos entramos en la dieta del jaguar o sea realmente los jaguares han evolucionado comiendo primates como si lo han hecho por ejemplo los tigres y leones en África e incluso los leopardos entonces eso sobre todo en el tigre de la India bueno de Asia en general si hay muchos registros de casos concretos de que el tigre quiere comerse a la gente pero con el jaguar en Sudamérica como les decía los humanos llegaron mucho más tarde que lo que ha sido la evolución del grupo de los panterinos aquí en Sudamérica y entonces el jaguar como que no ha adquirido a lo largo de las generaciones el hábito de comer humanos entonces que hay ataques de jaguares a humanos hay pero en qué condiciones y eso vamos a hablar dentro de un ratito un poco más qué sabemos del uso del espacio de los jaguares esto que hay aquí es un esquema de un mapita de Brasil de los estudios de lo que fue la tesis de Sandra Cavalcanti donde por ejemplo podía verse que una hembra la número 2 y una hembra número 4 tenían áreas de acción o áreas de uso de cacería separadas y relativamente bueno no chicas porque son 10 kilómetros por 5 con 50 kilómetros cuadrados por tiempo pero los machos tienen áreas mayores y generalmente se superponen a las áreas de 2 o por ahí más hembras entonces por eso los machos son mucho más caminadores también y andan por zonas mucho más grandes que las hembras que tienden a quedarse en una zona más restringida aunque igual como les dije bastante grande ¿qué sabemos de los horarios de actividad? aquí esto es una muestra de las horas de los registros de trampas cámara en una zona solamente de aquí en un informe que hicimos con Claudia Venegas Rosario Arispe Sixto y lo que se nota es que es bastante nocturno ¿no es cierto? y con un pico por ahí de actividad podemos decir entre el atardecer y las primeras horas de la noche y con poca actividad sobre todo cuando hace mucho calor ¿no es cierto? poca actividad en el día donde entonces en las trampas cámaras las fotos generalmente salen más que nada a la noche o a la madrugada o a la tardecita pero pueden estar activos en cualquier hora del día y este bueno aquí este era un resumen de algunos de los estudios que hicimos de trampas cámaras en zonas de las pampas del Chaco en el Cerro Portado en el área del campamento de Tucavaca del parque Cailla en Fortín Ravelo más al sur no vamos a entrar en muchos detalles vayamos a ver un poco lo que son las amenazas eso sí es bien grave la expansión de la frontera agrícola la caza digamos cultural porque está arraigado que si hay un jaguar o el tigre como decimos hay que matarlo o porque se come o se va a ir a comer las vacas bueno esa era una consecuencia de lo que dije ¿no es cierto? de la falta de presas el agotamiento de presas por la caza y por los incendios tal vez los jaguars tengan la opción de comer carroña porque también comen animales muertos entonces inmediatamente después de un incendio puede que tengan más comida que antes pero después de eso que además de todo el de todo el estrés y las heridas ha habido casos ahora bien claros con los incendios en el Pantanal para Brasilero donde animales se han quemado totalmente las las patas y algunos los están tratando de curar y después el problema de la cacería para el tráfico y eso comenzó en Bolivia aproximadamente en el año 2015 2016 cuando se encontraron los primeros envíos por correo de colmillos y garras y en muchos casos o en la mayoría de los casos asociados a ciudadanos o a como llaman en las noticias súbditos chinos o asiáticos que viven aquí y que están conectados con bueno con el mercado en China o en otros lugares de Asia donde un poco gracias al boom económico que han estado teniendo que hay una gran cantidad de un aumento en la clase pudiente económicamente y que tanto para ostentación y poder tener un un colmillo colgado del cuello o para poder mostrar este o pensando que tienen que tienen efectos benéficos en no sé en la virilidad o en o que son buenos para reconstituir el cuerpo sobre todo en en los hombres o para en contra de enfermedades o sea se ha se ha expandido mucho la demanda además porque eso estaba cubierto principalmente por productos del tigre asiático que actualmente disminuyen porque hay menos tigres muchísimo menos tigres que los que había antes y entonces el mercado este está enfocándose en otros y el que le seguía en tamaño después del tigre y el león era el jaguar americano los conflictos con la ganadería son otra de las fuentes de amenaza y este y la principal es la destrucción del hábitat vinculado también a lo que es una serie de proyectos que ahora habrá que ver si van a continuar o no como por ejemplo el camino a través del tipnis o el camino que se va a hacer desde el norte de la paz hacia Pando la exploración de hidrocarburos en las áreas protegidas como Madrid Pironlaja Tariquía muchas de esas que están con compromisos ya con empresas chinas que no sabemos qué es lo que va a pasar entonces aparte de la cacería que se realiza como dijimos por objetivos o costumbres tradicionales está el mercado nuevo para colmillos y garras así fue que todos se acuerdan del caso del operativo en Santa Cruz de la sierra donde se aprendió a esta pareja de chinos que en realidad eran ciudadanos bolivianos pero que mantenían sus vínculos y acopiaban objetos de altísimo valor para el mercado chino cuando estuvieran ahí y que habían puesto avisos bueno este es otro aviso pero donde trataban de comprar las partes y eso lo anunciaban ya sea en las redes o aparecían en lugares concretos en pueblos y ciudades del interior las redes sociales han servido para la difusión y también han servido en parte para para que la gente que se ponía a mirar eso pudiese denunciar y facilitar la la lucha contra el tráfico que es lo que tenemos que tratar de mantener ¿no es cierto? Nosotros en el museo hicimos un peritaje del material que se había recuperado en el caso de este de este operativo pero también viendo otros operativos y mirando los materiales que tenemos en la colección donde pudimos bueno leyendo en la literatura pero también mirando los cráneos que tenemos en la colección cómo se pueden por ejemplo diferenciar un cráneo de un jaguar con un cráneo de un puma ¿no? que una de las diferencias está en el perfil a la altura de los huesos nasales que en los jaguares es más bien cóncavo o recto y en el puma es bien convexo también el tamaño ¿no es cierto? en jaguar hemos visto que los los cráneos en base a la bibliografía llegan de 20 a 30 centímetros de largo en la longitud de aquí y los de puma en general no llegan a mucho más de 20 aunque sí en este caso eran más pequeños pero sí hay casos de pumas grandes ¿no es cierto? tenemos una variación en el tamaño de los animales por eso el decir ¿cuál es más grande? ¿el jaguar o el puma? el jaguar tiene diferencias de tamaño entre las poblaciones de Centroamérica por ejemplo con las poblaciones más del sur del Pantanal entonces un jaguar del Pantanal puede llegar a pesar más de 100 kilos hay registros de 140 algunos dicen 150 kilos y un adulto en Centroamérica en Belice o Guatemala son jaguares que pesan 60 50 hembras que pueden tener solo 35 kilos adultos entonces hay una gran diferencia y con el puma también pasa eso el puma en general es más pequeño que el jaguar pero los pumas de los extremos latitudinales o sea del norte de Canadá del norte de Estados Unidos o de la Patagonia en Chile por ejemplo en Torres del Paine que hubo muchos estudios allí pueden llegar a ser tener más de 100 kilos entonces que pueda haber pumas que sean más grandes que jaguares en otras situaciones la otra diferencia y esto sí es bien interesante es aquí tenemos un cráneo de jaguar y debajo un cráneo de puma y en el borde de lo que serían los huesos palatinos tienen una diferencia bien clara hay una muesca en el caso del jaguar que no está presente en el puma y eso sí se mantiene aparentemente en todos lados entonces esa es una diferencia y claro al final el tamaño de los colmillos también es la otra diferencia que podemos aprender y que en un jaguar un colmillo entero ya sacado del cráneo que a veces es muy difícil sacarlos en los superiores sobre todo puede medir hasta 9 centímetros de largo en total y en un puma raramente pasa los 6 centímetros y además es más angosto la proporción en la raíz las raíces de los jaguares son bien anchas y aquí lo comparábamos por ejemplo que con un tamaño más o menos similar podría ser estos son colmillos de jucumari pero la forma es bien distinta primero cómo termina la raíz ah y la otra diferencia es que en general en los jaguares los las raíces tardan en terminar de de solidificarse con el depósito de sales de calcio en el puma casi enseguida los los la parte de la raíz de los colmillos se cierra pero en los jaguares es común que quede hueca y que sean en animales jóvenes mucho más frágiles y se parten los colmillos al medio cosa que en el puma es mucho más raro y aquí para comparación tenemos de un ocelote que puede tener tres hasta cuatro centímetros y medio de largo entonces esas son cosas que fuimos aprendiendo con el caso de el peritaje que hicimos para la gobernación para el juicio y después quería volver al caso de los ataques y de la importancia de la historia natural que se sabe del jaguar y los ataques a la gente sí noticias de en este caso eran dos chimanes que fueron atacados por el jaguar pero habían ido a cazar al jaguar el jaguar ya había recibido un tiro entonces sí los casos en que hay un ataque hacia el animal el animal se va a defender o cuando se siente amenazado porque la presencia humana está tal vez amenazando las crías que pueden estar escondidas y uno no sabe entonces una hembra puede llegar a atacar pero de ahí a que los jaguares estén en el monte tratando de comernos no no es así lo mismo esto había pasado en otra otra zona en en el Beni no es cierto y en todos los casos sí está el pobre herido pero pero el jaguar terminó muerto porque en realidad estaban yendo a cazar jaguares entonces estamos en una situación que con el aumento de la deforestación los incendios que estamos viendo ahora el agotamiento de presas y encima con la presión adicional del mercado chino para partes de jaguares y pumas y lo que venga estamos en una situación donde el estatus actual de vulnerable en Bolivia probablemente sí es representativo de lo que pasa pero todavía a nivel continental o sea el jaguar está considerado como casi amenazado porque tiene una distribución geográfica muy amplia y entonces sí hay poblaciones más o menos abundantes en muchos lugares y desde México hasta Argentina pero en realidad cada vez se aíslan y desaparecen más poblaciones y que si queremos que el jaguar no se extinga realmente tenemos que tomar una serie de acciones regionales coordinadas entre los países como es lo que se está intentando hacer y bueno eso es un poco lo que les quería contar y nos despedimos con una foto también de Daniela Larcón tomada en Parque Cailla y a lo que quiero llegar entonces es a a decirles que hay oportunidades y ahora vamos a tener el lujo de escucharlo a Daston Larsen que es el dueño de San Miguelito la estancia San Miguelito donde tuvieron esta gran iniciativa de de fomentar el turismo y basado en la en la observación de la naturaleza y tratando de que la ganadería no no sea realmente una una causa más para para las amenazas a los jaguares entonces yo creo que voy a dejar aquí y les voy a presentar a Daston y después vamos a hacer una ronda de preguntas entonces Daston si estás allí puedes comenzar tal vez a compartir tu tu pantalla si no pasamos a las preguntas un rato hola doctor me escucho ahí está Daston hola el micrófono habilita Daston tienes que habilitar tu micrófono Sara puedes habilitarle el micrófono a Daston porfa Daston no te escuchamos hola ¿me escucha ahora? ahora sí muy bien ahí estamos ya bienvenido Daston bueno ahí comienza la charla se quiere doctor bueno Samuel es un propiedad ganadero y ahora turístico donde sigamos haciendo ecoturismo gracias al ayuda del doctor Damián y mi esposa May Holzman y la fundación Patiño estamos poco a poco avanzando en la cuestión de turismo este año nos preocupó bastante con el COVID pero estamos avanzando bueno Samuel es ubicado 190 kilómetros de Santa Cruz tienes que compartir la pantalla Daston perdón perdón andá a share screen sí 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 ya ahora ahí viene ahora está viniendo ahí está muy bien y fíjate a ver si vas a eso muy bien ahí está ya bueno gracias buenas tardes a San Aglito es una propiedad ganadero turístico gracias al ayuda del doctor Damián y mi esposa May Holzman y a colaboración del Patiño también nos estamos avanzando poco a poco en la cuestión de turismo ese año nos profitó bastante el COVID pero estamos avanzando bueno San Aglito está ubicado 190 kilómetros de Santa Cruz más o menos tres horas y media en carro en auto entonces la historia de San Aglito San Aglito siempre fue un propio ganadero siempre hubo un conflicto de Jaguar fue vendido nosotros porque había demasiado ataque de Jaguar en época perdió más que 400 cabezas de ganado por año en los ochentas comenzamos a practicar diferente estrategia de prevención para prevenir ataque de Jaguar gracias a un consejo de algún biólogo no sé si era doctor Damián cuál biólogo mi padre estaba hablando con que no mandaron algún consejo para que podamos practicar primero comenzar a practicar estrategias antes de preparación bueno San Aglito es una propiedad donde 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 hace ganadería tenemos búfalo turismo y abejas en la propiedad hacemos queso ahora estamos haciendo queso de búfalo San Aglito es una propiedad antigua rústica de 1948 a 73 es de otro dueño y después nosotros han comprado en 73 siempre es una propiedad con campos naturales rústicos bajo producción propiedad de fundación entonces 80% está intacto los bosques los pampos naturales siempre hay impresión de cumplir la fe en Bolivia igual que nosotros hay mortandad de animales en el campo por víbora por enfermedad por parto también por estancamiento en el barro y por ataque de agua hace varios años atrás nosotros comenzamos a implementar diferentes estrategias y consejos de WSS y fundación Pantera se prohibió la cacería en 1988 se mejoró mejoró el manejo de ganadería bovino y comenzamos a trabajar con bufalinos en la propiedad compramos uno a toro caracú criollo y bufalo comenzamos a mezclar bufalo con ganado blanco y nos han creado varios atajados a la orilla de la propiedad donde hay más más ataques de aguas para que el aguas tiene lugar para esperar sus precios naturales por eso pones de los atajados alrededor del perímetro de la propiedad para que podía apoyar que el aguas no está entrando atacar al ganado pero está alrededor de los atajados chicos que no se han hecho hay una foto de cámara trampa aquí para mostrarte que el aguas pasa y atrás 5 de aguas segundos menos que un minuto pasan los bufos atrás del aguas entonces ese más o menos si hay un olor o una cosa curiosa los bufos siempre está atento y está siempre atrás de un olor y siempre tiene un muy interesante manejo naturalmente con los sus terneros como está viendo esa foto en la esquina siempre tiene una madrina mientras el otro va a comer una madrina y se queda con los terneros otra esta que tenemos una búpula que siempre para con el ganado blanco ahí que se ve en la foto bien a la izquierda bueno recomendaciones cuando sea un pantera para gente que tiene cerca eléctrica esa es la la forma modelo que yo recomiendo usar para propiedad que tiene posibilidades de usar la cerca eléctrica si alguno de ustedes quiere esa foto te pueden mandar la foto también también esa es la casa en San Angelito bueno turista cuando no estamos en cuando no estamos con tours la casa es un puerto pequeño entonces solo hay tres dormitorios ahorita dos compañeros privados normalmente nuestros grupos son de dos a seis personas con nuestra capacidad máxima de doce personas por la noche tenemos un toro de observación de siete metros de un muerto orgánico y ahí se puede ver las fotos de turistas encima de la plataforma en el amanecer es una cosa normalmente que hacemos con los turistas que vienen a disfrutar el amanecer y ver la observación de aves diferente actividad depende del grupo como son grupos pequeños que trabajamos con entonces adaptamos nuestra actividad depende del grupo y su requerimiento bueno nuestra actividad de nuestro tour son paseos 4x4 a caballo también podía ser una opción paseo en lanche con motor eléctrica observación de fauna en plataformas rafting en lanchitos de una persona que es bastante interesante una cosa actividad nuevo hacer una rutina en la mañana en el torral con los vaqueros noche en la fugata observando las estrellas entonces siempre hay cosas para hacer todo tiempo nuestro proyecto de contratación con el ruto del aguar transform transformamos un problema una oportunidad enfocamos en turismo para comenzar la pérdida de ganado por ataque de aguar fortalecer la capacidad de comunidades indígenas y ganaderos para prevenir el ataque de aguar y ganaderos a través de talleres capacitaciones metodológicas antes de protección de la fundación pantera utilizar el aguar como símbolo emblemático san milito es la primera estancia piloto democrativa de la fundación pantera en bolivia el proyecto cuenta con participación de varias entidades públicas privadas con ejemplo de construir la reducción de cacería de los grandes felinos por la zona y la expansión ganadera en san cruz san milito según la resultado de 2004 de WCS de estudios que hizo doctor Damián con su equipo san milito posee un área de construcción única en latino américa donde compran seis especies de gatos viviendo en el ecosistema tenemos del jacarundi gato gris gato brasil ya el puma o solote hay 72 diferentes especies de memperos 281 especies de aves y 826 especies de plantas identificadas en esa época en la propiedad bueno cuál es el peor depredor de una estancia de turismo bueno los perros para todos lugares donde fui donde yo compartió con otro parte de turismo siempre los perros son que hacen más daño a la fauna nativo de la propiedad entonces es una cosa para tomar en cuenta si está pensando hacer un proyecto turístico o ir a un lugar porque los perros andan día y noche todo el tiempo y mayormente en el campo los vaqueros no dan mucha comida a sus perros entonces los perros no están forzados a ir a comer a cazar entonces es complicado tener perros una propiedad donde quiere proteger la fauna proteger los animales en el campo un pequeño video de Samsung de 2016 entonces bueno gracias a todos por la colaboración de todo nuestro apoyo de varios identidades públicos privadas que nos han ayudado durante este año muchas gracias muy bien gracias super interesante bueno entonces esto era más o menos lo que queríamos contarles hay más cosas siempre que uno deja medio en el quintero pero queríamos saber si tienen preguntas si nos están haciendo llegar alguna pregunta como para que aprovechemos a contestarlas aquí tenemos qué medidas legales y anulaciones de leyes se deben tomar o realizar en Bolivia para la protección del hábitat del jaguar bueno una de las medidas puede ser la que muchos estamos estamos pretendiendo pidiendo que son las que tienen que ver con las que permiten los incendios ¿no es cierto? porque no es solo contra el jaguar eso es contra todos incluso contra la misma gente que vive en áreas naturales pero la expansión de la frontera agrícola sin el sin el cuidado de dejar las franjas alrededor de los ríos o sea lo que vimos ahora o lo que se ha visto a lo largo de los estudios tanto aquí en Bolivia como en otras zonas es súper importante la disponibilidad de cuerpos de agua porque el jaguar consume mucha fauna que está asociada al agua lagartos tortugas capibaras no es cierto aves peces también entonces la cuando se hacen planes de canalizar y secar humedales y además la deforestación de las orillas lleva a que desaparezcan humedales que son fuentes de diversidad y de comida y si julio el efecto del cambio climático también se nota en la distribución del jaguar porque hay zonas que tal vez eran mucho más húmedas antes o por lo menos que mantenían una humedad mínima en la época seca y que ahora comienzan a estar mucho más secas y tal vez sí a sufrir una inundación en la época de lluvia pero pero a tener una época seca mucho más larga en donde desaparecen las fuentes de agua permanente por eso por eso es que esta medida de hacer pequeños atajados en lugares alejados a los corrales por ejemplo es una medida bien importante sobre todo en esta época de seca y de y de quemas medidas de rehabilitación y reintroducción de jaguares en Bolivia en realidad no ha habido experiencias que hayan sido exitosas no es tan fácil todo depende de de la vida que ha tenido el jaguar que uno quiere rehabilitar cuando los animales han tenido mucha exposición han cambiado su comportamiento en función de los humanos incluso cuando se han acostumbrado a cazar ganado y uno lo saca de ahí y los quiere llevar a otro lado las consecuencias son de que va a seguir cazando ganado y va a seguir sin un problema la cacería del jaguar como nos pregunta Carlos Justiñano si está prohibida en Bolivia en realidad no no hay una actividad legal de cazar jaguares y eso es algo que estamos tratando de difundir de que la gente entienda que que no es que ahora está penado por la ley que hay unas primeras experiencias o casos que pueden enseñar que el que mata jaguares puede ir a la cárcel ¿cuáles son las poblaciones top tres en Bolivia y que están en más y cuáles las que están en más peligro porque las las más importantes o más seguras por el área que cubren geográficamente y por el tipo de hábitat probablemente sea obvio el complejo de Madrid con con las áreas geográficas limítrofes en Perú Baguaja Soneme entonces Pilonlajas Apolobamba Madidi es un bloque importante el tipnis en este momento no sé cuán cuán saludable es para los jaguares con las últimas expansiones de los cultivos de coca y la zona del Chaco es otra área realmente que funciona como un bastión ¿no es cierto? porque es muy grande pero yo creo que las poblaciones de la zona subandina de Santa Cruz y Chupisaca y Tarija son que además son las más australes tal vez son las más las que están más amenazadas a ver para Daston es esta pregunta después de cuántos viajes visitas de turista viste un cambio en tus finanzas cuando la pérdida de ganado fue digamos compensada por los ingresos por turismo y si ves un cambio en la gente local y vecinos de la hacienda ¿podés ver la pregunta Daston? Sí estoy viendo la la pregunta bueno en 2013 no han perdió como 52 cabezas de ganado no entonces desde entonces estamos antes mío bastante ya estamos entre 3 5 6 cabezas por año que perdemos entonces mucho menos que estamos perdiendo ahora que antes gracias a nuestro manejo que es diferente y trabajando con búfalo que ayuda bastante también entonces obviamente el turismo es otro ingreso para compensar la pérdida de ganas en la ganadería entonces otro ingreso para para ayudarnos a pagar pagar sueldos pagar gastos de la propiedad todas esas cosas y obviamente es una cosa bastante divertida compartir con turistas de todas partes del mundo diferentes ideas que los han visto en otras tours que han hecho en Bolivia fuera de Bolivia entonces es una cosa bien interesante trabajar con turistas de diferentes partes del mundo el año pasado tuvimos 50 grupos de casi 20 diferentes países y la pregunta de cuántos jaguares hay en san miguelito hay más o menos calculamos que hay 15 el otro vez que hicimos números de unos tres crías pero se cambia todo el tiempo hay unos machos que salen no vuelven otros que quedan varios años en la propiedad y 11 una nunca como tiene área tan grande no solo queda en san milito pero queda moviendo siempre entonces va la pascana va san ramón san paulo va arriba río más va en río a ver nick que nos pregunta nick es que está hablando inglés aquí de qué canal se está hablando nick seguramente está hablando de lo tierra agrícola que mucho tierra agrícola pone canales para sacar la agua de sus propiedades claro es lo que yo decía y se pierden los humedales porque se están secando áreas muy importantes y que se convierten en zonas secas que ya no le sirven cuántos cachorros normalmente entre seis y dos pero normalmente solo sobrevive uno dos mayormente que es normal y queda dos años con su cachorro bueno por qué no hay estudios en zonas de agricultura aquí en bolivia no se han hecho estudios buscando los jaguares en las áreas más convertidas digamos no es cierto sabemos que que si quedan en áreas agrícolas cuando cuando hay este por ejemplo franjas ribereñas de ríos y arroyos o sea los jaguares pueden sobrevivir más y quedarse en áreas que de otra forma no no quedarían este estudios que han hecho en Colombia si muestran que en un paisaje digamos paisaje porque está compuesto por varios tipos de formaciones donde hay incluso plantaciones de palma y hay arrozales y hay este si quedan zonas de bosque intermedias es factible que los jaguares puedan sobrevivir pero pero cuando todo se convierte a agricultura mecanizada y tampoco queda mucha fauna para que se alimenten y no va a ser posible que sobrevivan allí bueno la última pregunta que vi era ¿qué hacemos? ¿cómo podemos hacer para conservar más la fauna? Supongo en estos paisajes modificados que realmente lo que es clave es mantener los cuerpos de agua mantener franjas de bosque a lo largo de los ríos y arroyos mantener las presas naturales no sobrecazar todo lo que todo lo que hay silvestre porque con eso se acaban las presas y se acaban también los depredadores ¿no es cierto? entonces si queremos mantener la fauna que es realmente un patrimonio de todos los bolivianos debemos ser mucho más rigurosos en la aplicación de las leyes que están las leyes pero lo que pasa es que en general no no se les da bolilla no se les da realmente el valor que tienen bueno gracias una recompensa yo creo doctor ¿no? una recompensa para la propietaria para mantener bosque para mantener cortinas rompimiento más ancho alguna cosa que apoya que el propietario o la empresa puede mantener mantener su hábitat para los animales para su fauna y no no tiene esa presión para desmontar desmontar y tumbar todo su bosque para que para que no quiera solamente el leyes 50 metros de bosque de cortina rompimiento que hace por lo menos 100 o 200 hectáreas de cortina rompimiento para que haya más humedad en la tierra para que pueda tener mejor cosecha mejor producción y más hábitat para los animales si y la importancia de mantener las fuentes de agua ¿no es cierto? si eso también ayuda si se pueden atajados artificiales bueno o sea hacer pozos para que haya más agua y que los animales puedan ir ahí bueno gracias edgar muchas gracias por el mensaje y entonces ha sido muy interesante tenerlos a todos aquí pendientes una hora veinte que estamos en el aire más que en otras charlas y los vamos a bueno a ver la última pregunta de Daniela Flores cada qué tiempo se reproduce el jaguar y una hembra no puede tener más crías que una cada o sea más que una camada cada dos años porque porque le lleva harto tiempo destetar a las crías y mantenerlas para que aprendan a vivir por ellas mismas entonces no más de una vez cada dos años y tienen que tener tal vez tres años o cuatro para llegar a ser adultas y tener la experiencia de criar así que es difícil pero cada vez aprendemos un poco más y esperamos que lo que aprendamos se pueda aplicar como medidas de conservación entonces bueno Basto muchas gracias por tu gracias muy mal gracias por la invitación no gracias a vos queden atentos para poder ver cuál es la próxima charla es factible que tengamos una la semana que viene pero todavía estamos tratando de confirmarlo entonces bueno gracias a todos y nos vemos la semana en la próxima charla de Bolivia Ecológica en el Centro Ecopedagógico Simón y Patiño buenas tardes ¡Gracias! 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 Gracias.